Darlene, ¿cuál fue el resultado del juicio que se realizó en Ciudad Arillo, San Isidro? San Isidro, donde están acusando por estereonato, falsificación ideológica y hizo documento falso a unas personas, entre ellos Edgar Matamoros, candidato de Arillo por el suicidio. Bueno, en la acusación no aparece normalmente acusado el señor Edgar Matamoros, pero el juicio versó prácticamente sobre el señor Edgar Matamoros. Curiosamente se acusaba a un señor a quien yo defendía, Víctor Manuel Sarkin Miranda, quien tiene negocios ahí en Cébaco y en la Trinidad. Este señor, mi cliente, le vendió la propiedad a don Edgar, a don Edgar se le vendió, pero al amparo de la comunidad indígena. Es decir, documento extendido legalmente por la comunidad indígena, quienes reconocían a don Víctor Sarkin Miranda como dueño y le autorizaron el traspaso de estos derechos a favor del señor Edgar Matamoros. Lo que pasa es que, aparentemente, la presunta víctima, el señor se ha pedido Carcache Pastora, Carlos Carcache Pastora, él por su parentesco con un personero famoso de este país, el señor Edén Pastora, parece que pretendían que la acusación se despiara con atención al señor Edgar Matamoros, porque sabemos todos los ciudadanos nicaragüenses, porque él ganó las elecciones en Ciudad de Arillo y después fue firmemente despojado del triunfo que había obtenido. ¿Convertirlo en un juicio ordinario, en un juicio político? Eso es lo que yo entendí a lo largo del debate de juicio, en que el Ministerio Público y la víctima se empecinaron en que se mencionara, pero ya de manera ilegal, porque no podía ser mencionado en el juicio porque no estaba siendo objeto de proceso, pero el juicio versó sobre la persona de Edgar Matamoros cuando no era ni siquiera objeto de acusación, ellos mismos reconocen en su acusación que don Edgar Matamoros compra la propiedad de buena fe y con documentos extendidos por la comunidad indígena que están debidamente registrados en los libros que lleva esta comunidad indígena de este año. ¿Para la resolución de la juez? La resolución de la juez, que la dictó el día de ayer, se dictó su fallo, declaró no culpable a mi representado porque no existe ningún elemento de prueba que demuestre que él haya falsificado o haya cometido este ilanato en perjuicio del señor Carcach y Pastora. La juez dijo claramente que lo aportado en la acusación y la prueba que se ofreció no se correspondía en nada, la acusación decidió una cosa y se pretendió aprobar otra, la acusación versaba sobre dos personas y el juicio versó sobre Edgar Matamoros que nada tenía que ver. Ahora, ¿qué pasó así en la resolución con los que aparecen acusados en la resolución de hechos, como es Araceli Rodríguez, Manuel Arquín y Ronald Duarte? Fueron declarados no culpables, fueron asueltos de toda responsabilidad. Ahora, aprovechando, Arlen, la oportunidad, ¿qué ha pasado con el caso que costó la destitución del juez Ramón López con el parricidio de Paywell? Bueno, este caso ha sido tomado como un caso emblemático, entiendo yo, por parte de los grupos de mujeres que abanderan el tema este de género. Y, curiosamente, yo siempre he sido creyente de que no se puede construir el sistema de justicia para la mujer cometiendo actos de injusticia. Yo creo que no se trata de sustituir la justicia en anca de satisfacer la desviabilidad social. Es decir, si acusaste a una persona por cualquier delito que te fuera, la prueba es la que va a decidir su inocencia o su culpabilidad. Pero aquí se pretende que por el tipo penal que se acusa, indefectiblemente tengan que redundar eso en un fallo de condena. Es decir, aquí ya se pretende establecer tipos penales que de mero derecho lleven implícita la condena y sin posibilidad de defensa. Mi defendido, Yeltsin Inés Suárez Castillo, fue declarado no culpable del hecho de los homicidios. La policía, desde el mismo día en que se dictó la orden de libertad, se negó a cumplirla. Llegamos al siguiente día, fuimos objeto prácticamente de una burla, diciendo que iban a despachar la orden, que no se vean reunidos. Me reuní personalmente con el subcomisionado, siendo mayor Martínez Leitón, entiendo que fuje como segundo jefe de la policía, a quien le manifesté la preocupación del incumplimiento de la orden, porque ellos son abogados, son policías y son abogados. No saben cuál es el alcance que tiene una orden dada por un juez, cuando hace uso de su facultad y ejercicio de sus atribuciones. Y él me dijo que tenía orden de no cumplir la orden del juez. Entonces yo le reclamé y le dije, es decir, es decir, es decir, es una anarquía total, donde los jueces aquí juegan un papel decorativo nada más en los juzgados, cuando la constitución les ordena a ustedes que cumplan la orden, ustedes no deliberan. Ustedes no pueden cuestionar la orden del juez si es legítima o no es legítima. Ya el tema este de que podría ser falsa o no la orden, por eso ahora la policía es la que trae la orden aquí a la institución. No se la dan a los particulares, no pueden decir que no hay credibilidad de la orden de libertad demandada por los juez, porque él la recibe de primera mano del juez en el juzgado al momento en que el juez dicta su resolución. Entonces me dijeron que tenían orden de no cumplir y que me fuera a quejar donde yo quisiera que no lo iban a cumplir de todas maneras. Ante este evento promovimos un recurso de amparo, que tenemos ya prácticamente 15 días de esperar la resolución de recursos de amparo, y no se ha dictado ninguna resolución por parte de las revelaciones en el recurso de intercambio. Pero había intención de acusarlos por desacaso a los mandos policiales. Ya el señor Inés Suárez Blandón, que es padre de mis representados, tomó la decisión y ya consultó con el doctor Carlos Valtodano, a defecto de formular acusación por delito de detención ilegal del CONSA del jefe de la policía de Matagalpa, pues consideramos que hay que sentar un precedente. No es correcto que la orden de los jueces se tenga como papel mojado, como letra muerta. Yo creo que todos aspiramos, aún las mujeres estoy seguro que aspiran, ahí vieron el Estado, que se respete el imperio de la ley. Sí, la pregunta es radicada porque ya los medios están sacando a luz pública la orden de procesamiento y orden de captura contra jefes del sistema penitenciario, que también caen en desacato. Sí, es decir, aquí se ha hecho una especie de ítem de delito que deben de ser objeto de consulta. Yo no encontré ninguna ley, no encuentro ninguna ley que faculte a los órganos ejecutores, en este caso porque son ejecutores nada más de las órdenes, a deliberar si cumplen o no cumplen la orden de un juez. Eso sería retroceder miles de miles de años, que la humanidad ha sacrificado tanto para llegar a un Estado de Derecho y ahora vienen aquí de este país, retrocedimos no sé cuánto tiempo en materia de garantías constitucionales, porque los jefes de los sistemas cuando se trata de drogas dicen que lo pasan a consultas, no se sabemos con quién lo consultan, que es lo peor. Hay personas que han estado detenidas, un año que tienen que estar detenidas sin que se les cumpla la orden porque están haciendo la consulta, no sabemos a quién. Gracias doctor, ya me voy a fotocopiar.